Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de viajes. Hoy nos adentraremos en los misterios y la grandeza de Volubilis, uno de los tesoros arqueológicos mejor conservados de Marruecos. Prepárense para descubrir la magia de una ciudad que alguna vez fue parte del vasto imperio romano. Comencemos nuestro viaje. Nos encontramos en la provincia de Maulaylidris, en el norte de Marruecos, donde se encuentra Volubilis, una antigua ciudad romana que floreció entre el siglo III a.C. y el siglo III d.C. Aquí, el pasado y el presente se entrelazan en un escenario fascinante. Estas ruinas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, nos transportan a una época de esplendor y grandeza. Nuestro primer destino es el foro, el corazón de la ciudad. Este era el punto de encuentro de la vida social y política de la antigua Volubilis. Aquí, rodeado de majestuosas columnas, los romanos se reunían para discutir asuntos importantes y rendir culto a sus dioses. Las estatuas que aún se mantienen en pie nos dan una idea de la opulencia que una vez reinó en este lugar. Siguiendo nuestro recorrido, nos adentramos en las casas romanas, auténticas joyas de la arquitectura y el diseño. Estas viviendas, decoradas con hermosos mosaicos y frescos coloridos, nos revelan el refinamiento y el gusto estético de aquellos tiempos. Los patios interiores nos invitan a imaginar la vida cotidiana de los antiguos habitantes de Volubilis. Uno de los lugares más fascinantes de Volubilis son sus baños, donde los romanos se sumergían en el lujo y el bienestar. Las termas, con sus sistemas de calefacción y amplios espacios, nos muestran la importancia que los romanos daban a la higiene y al cuidado del cuerpo. Es increíble pensar que hace siglos, estos mismos lugares vibraban con la actividad y la vitalidad de la sociedad romana. Nuestro último destino es el imponente Arco de Triunfo, una estructura que conmemora las victorias militares y representa el esplendor del Imperio Romano. Este monumento, construido en honor al emperador Caracalla, aún se mantiene en pie como un testigo silencioso de un pasado glorioso. Admiremoslo con respeto y asombro. Para aprovechar al máximo la experiencia en Volubilis, se recomienda dedicar al menos dos horas de visita a este sitio arqueológico. Con tanto por descubrir y explorar, este tiempo permitirá a los visitantes sumergirse en la grandeza de la antigua ciudad romana. Desde pasear por el foro y admirar las imponentes columnas, hasta explorar las casas romanas con sus hermosos mosaicos, cada rincón de Volubilis cuenta una historia fascinante. Asimismo, se podrá apreciar los baños y el Arco de Triunfo, testigos silenciosos de un pasado glorioso. Dos horas permitirán capturar la esencia y la majestuosidad de este sitio histórico y vivir una experiencia inolvidable. Y así concluye nuestro viaje a través de los restos arqueológicos de Volubilis. Espero que hayan disfrutado de esta experiencia única para descubrir la huella que los romanos dejaron en tierras marroquíes. Volubilis nos transporta a una época de esplendor y nos recuerda la grandeza de las civilizaciones que nos precedieron. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en nuestro próximo destino. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!